Podemos estar visitando el mundo de Eminem. ¡Acompáñame! ¡Yo también! El olor ya empalado, que cómico, huele a azúcar como no se imaginan. Empezando por esta sección, tenemos ropa y un montón de cositas de cada uno de ellos. En Eminem tenemos que mirar el rojo, más rojo. Verde, amarillo y rojo. Me encantaría que me comentaran cuál de todos es su favorito para mí. Yo creo que soy este niño. A ver... Estoy cansada, no quiero ir. Disculpa que estoy tarde y ni siquiera quería venir. Creo que estoy yo. Wow, mira. Comenten abajo cuál de estos es su favorito. Está muy lindo. Mira, amor. Un plato. Con este puedo desayunar todos los días. Qué lindo. Wow. Ay, estos son muy cute. Están llenos de Eminems. Llenos de Eminems. Por cierto, al final del video voy a hacer una vuelta sobre todos estos Eminems. Así que quédense para que vean qué tan divertido es. Wow. Están llenos de Eminems pero de Disney. Porque estamos en Disney Springs que es de Disney en Orlando. Entonces obviamente tienen que vender algo de Eminem de Mickey. Ah, está muy lindo. Mira, qué precioso. Este es un lindo regalito. Aquí tenemos una champaña solo de chocolatitos. Y obviamente almohaditas, cobijitas. A mí me encanta ver las pijamas en todas las tiendas. Me fascinan tanto. Miren, esto se ve súper cómoda. Yo compraría este pijama con esta almohadita. Qué lindo, pero a mí esta también se ve muy linda. Por aquí tenemos todos estos llameros y este es mi favorito. Miren qué bonito. Es como los selfies. Están como en la playa en Florida. Yo creo que el verde también me gusta. Está muy linda. Yo creo que soy una mezcla entre el verde y el margen. Por aquí tenemos a Panchi que le puede esperar a la ropa. Es muy divertido. Wow. Mira qué divertido. Este va a gustar. Es divertido. No es divertido. Si. Nunca había visto un llero así. Mi vida. Miren qué lindo. Están también pambalinas. Veren. Wow, esto es lindo. Como si fuese un paquetito Sí, pero mis paquetitos favoritos son estos, los normales También son los de Kinect, Vitamina y Caramelo y Kinect Bueno, ¿no les gustan a ustedes? Por aquí está la sección de bebés Aunque no hay un emine bronzado Sí hay y ya se van a dar cuenta por qué lo digo Esto tiene las pijamas, vamos Esto se ve buenísimo para el frío, miren Aquí tenemos este que es muy divertido Y es que aquí pongan todos tus menores Y luego van saliendo por acá Y van a ir a la tarde y van saliendo por acá Y vas allá todo el día así, hasta quedarme sin empeño ¡Aquí ya no! ¡No! ¡Yo quiero esta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Kinect, vay! ¡Ése me encantó! ¡También! ¡Lo tienes loca! ¡Me los Diem! ¡Sí! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Guau! Aquí venden uno con todos los nombres. Voy a averiguar si encuentro mi nombre. ¡Guau! ¡Son de gol! Vamos a ver si encuentro mi nombre. ¡No, no! ¡Qué chisbo! Dice mi nombre pero no lo venden. ¿Qué tal? Y encontramos mi área favorita, el área de los útiles solares. ¡Sí! ¡Ve divertido! ¡Ve! Le encontré este regalo a mi hermano ya que se graduó en unos días y me pareció muy lindo. Así que vamos a pagarlo también. ¡Uy! ¡Por aquí! ¡Mira qué! ¡Cantanas para las maletas! Oye, la gente está esperando como que quiero pagar. ¡Muévete! ¡Guau! ¡Uy! ¡Tres pelotas! ¡Eso le puedo mirar a tu papá! Ya que ya es colecciona. Ok, les voy a mostrar lo que compré. Lo primero que hice fue como este cosito de Eminem y todos los de arriba son de uno que nunca he probado y cuando le estaba echando, se vino casi todo completo así que espero que me gusten porque la mayoría son de esos. Y por acá vienen muchos colores de los que me gustan que son de chocolate blanco. Eh, no. Chocolate con leche. Y esto lo compré apenas lo vi porque mi hermano se graduó y yo quería regalarle como un peluchito. Y me pareció que era muy bonito. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse a mi canal y darle like ya que estoy haciendo muchos videos de este tipo como en el mundo de Coca-Cola, el mundo de Disney. Estamos viendo a muchas cositas de Disney así que no olviden suscribirse. Y nos vemos el próximo. ¡Guau!